hola qué tal nos encontramos aquí en el facturamiento costa azul estamos en la calle medida calle almirante pieri en el condominio el cual presenta graves graves daños por el por el sismo sus bases sus columnas están prácticamente cuarteadas aun cuando el resto de la estructura se encuentra en buen en buen estado aquí en costa azul también se pueden apreciar varias casas y condominios cuarteados pero si vemos la estructura ya muy muy comprometida y no es una cuarteadura cualquiera realmente es un daño grave vemos sus columnas completamente cuarteadas algunas podrían ser incluso con fracturas ya tendría que venir personal de protección civil a revisar personalmente este edificio los dueños están valorando pero si hay hay graves daños aquí en en el fraccionamiento costa azul en algunos de esos condominios